A continuación, analizaremos los cambios que debiéramos realizar a este ciclo para que dependa del usuario la cantidad de notas que queremos ingresar. ¿De acuerdo? Es decir, debiéramos usar un ciclo de esta forma. ¿De acuerdo? Donde nosotros, a través de alguna variable, podemos indicar cuántas repeticiones queremos. Para esto, lo podemos arrastrar acá, ¿cierto? Sacamos este repeat y bastaría con dejarlo acá. Pero, acá hay que hacer un cambio. Dejamos el promedio, ¿cierto? Después dejamos el condicional. Esto lo debiéramos colocar aquí. Hasta ahí, todo estaría bien. Lo único que nos falta es consultar al usuario cuántas repeticiones quiere. Entonces, nosotros debiéramos crear acá una variable que se llame cantidad. ¿Sí? Y esta variable cantidad la debiéramos inicializar. Es decir, debiéramos colocar acá cantidad. Y esto es un mensaje o algo que el usuario nos debiéramos ingresar. Entonces, vamos a colocar acá. Prom. Y como queremos que sea un número, seleccionamos la opción número. Y acá, colocamos el mensaje. Ingrese cantidad de notas. ¿De acuerdo? Entonces, ingresa la cantidad de notas. Es decir, esta es la cuota superior. Suma, vuelve a ser cero. Esta suma siempre va a ir acumulando los valores que queremos. Contador. Nos va a ayudar a mostrar el ingreso de nota 1. Y acá está, entonces, el cambio. Yo ahora digo que repita cantidad de veces. Si ingresó 5, se va a repetir 5 veces. ¿Dónde más debiéramos cambiar? Acá, porque antes siempre dividíamos por 10, porque sabíamos que era a priori 10 notas. En este caso, ¿de qué depende, para sacar el promedio? Depende nuevamente de la variable cantidad. Entonces, si repasamos el ejercicio, le vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de notas. Establecemos suma igual a cero, que es donde vamos a ir aguardando las notas que se van ingresando. Establecemos un contador igual a 1, que es donde nosotros vamos a ir contando la cantidad de notas que nos van a ingresar. Ahora, decimos que repita cantidad de veces, que este es el valor que va a depender del usuario. Pedimos la nota 1, la guardamos. Suma va a ser igual a suma, que la primera vez es cero. Cero más la nota primera, va a quedar la primera nota en suma. Contador es igual a contador más 1. Contador valía 1. Ahora, lo sumamos en 1, queda 2. Como acá llega la estructura verde, vuelve arriba y repite otra vez. ¿De acuerdo? Repite otra vez acá. Y dice que ingrese nota 2. Ahora, suma, que tenía almacenada la nota 1. Le sumamos la nota 2. Y estas dos notas las almacenamos ahora en suma. El contador pasaría a ser 3 y así se repetiría. Cuando sale, saca el promedio, que es la suma, partido por la cantidad de nota que pedimos. Y esto ya lo sabíamos, si es menor que 55, va a mostrar, reprobaste con nota pro o si aprobaste con nota pro. Veamos un ejemplo. Vamos a decir, ingrese cantidad de notas. Vamos a colocar 3, ingrese nota 1, 56, nota 2, 78, nota 3, 1, 67. Le dice, aprobaste con nota 67. Yo vuelvo a correr, coloco 5 notas. Me pide nota 1, 34, 56, 78 y finalmente 34. Ahora me falta nota 5, 67. Le dice, reprobaste con nota 54. Se dan cuenta, esta es la diferencia de este ciclo con el que vi anteriormente. Yo dejo acá la cantidad de repeticiones, depende del usuario y es en ejecución. En el cambio anterior, siempre era fija.